Soy Pablo Marte, soy artista, trabajo en la práctica artística, resido actualmente en Bilbao, donde llevo tres años. Llegué proveniente de Berlín, un poco por casualidad, con las casualidades que otorgan las becas de residencia, y en concreto me dieron una beca de asistente del departamento de comisariado, que duró más o menos un año, y luego yo había estado en diferentes contextos artísticos, y para mí cuajé, en un sentido casi emocional también, por supuesto emocional, pero a nivel profesional, en cuanto a la propia práctica, cuajé con el territorio, me gustó, y me quedé. Primero, no me suele gustar definir, creo que la definición, la noción de definición, altera las posibilidades que tienen las prácticas, pero suelo definir mi práctica como artística muy a propósito. Yo empecé desde una práctica propiamente de artista, con unos estudios de bellas artes, y en lo que sería sobre todo en trabajos de vídeo, fílmicos, muchos narrativos, otros no tanto, algunos más de instalación, pero sí con un trabajo muy específico en torno a la imagen, el trabajo con la imagen, y de entre las múltiples maneras en las que se podría enfilar la cuestión de la imagen, sobre todo la imagen montada, el montaje. Esta práctica comisarial, que en su momento casi se podía pensar como de forma puntual, luego me ha situado en territorios aún más híbridos, donde, por ejemplo, se ha combinado lo escritural con lo editorial, lo editorial con lo comisarial, lo asistencial, no sabía ahora exactamente cómo definir el trabajo que estoy haciendo ahora con lo de Guiobat, pero sí que ahí también hay un elemento muy híbrido, donde no estoy realizando un trabajo de comisariado, pero estoy haciendo un trabajo escritural que también tiene un componente como de reflexión en paralelo, pero de reflexión también sobre lo que se va a exponer. Entonces, me he dado cuenta que el territorio híbrido no es tan maniqueo, no es tan blanco-negro, no está únicamente entre comisaría de artista, por ejemplo, artístico, o entre escritural y escultórico o escritura-cine, o sea, no hay solo esos nodos entre los que hay un pasillo, sino que el territorio híbrido es mucho más amplio y más interesante.